Estamos súper preparadas para irnos a patinar ¡Sambre y hielo! Bueno, como siempre, ¿cómo vamos? Llegamos tarde Que literalmente vamos corriendo Que no llegamos ¡Acá! ¡Ya hemos llegado, ya hemos llegado! ¡Lanatali,anatali,anatali! ¡Abrazo fuerte! Y yo me he tomado una pizza y voy a echar la pota ¡Que vaya de la emoción! ¡Que vaya de la emoción! ¡Sí! ¡Dios me ha roto! ¡No, no, traje! ¡Grabé mi pie sudado! ¡No fue nada! ¡No, lo siguiente! ¡Venga, la primera pa' adentro! ¡Venga, Ibu! ¡Venga, pa' adentro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Alguna vez que se va cayendo de cabeza! ¡Se va cayendo de cabeza, hija! ¡Ahí está! ¡Ay, mi niña! ¡Uf! ¡Que me mato yo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Para ahora pa' adentro! ¡Venga! ¡Dame la mano! ¡Vamos pa' adentro! ¡Se me va a arrastrar! ¡Me voy a... ¡Venga, Natali! ¿Yo grabaron? ¡Sí, claro! ¡Vamos a grabarnos todos! ¡Venga, vamos pa' adentro! ¡Vamos, Natali! ¡Ay, qué miedo! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a ir a tirar! ¡Ya no te mueves de aquí! ¡No! ¡No te ha pasado nada, mi amor! ¡Eso parecía que es difícil! ¡Vamos! ¡Ay, mira aquí está! ¡Voy yo pa' adentro! ¡Mira donde gano! ¡Para allá pa' adentro! ¡Ah! ¡Mira, Natali! ¡Mira, Natali! ¡Está haciendo el arco! ¡Venga, que voy! ¡Woo! ¡Ahí está, me! ¡Mira, Natali! ¡Dame la mano! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ago, jure! ¡Ahí está, yo me vi pa' allá! ¡Voy a atratar! ¡Voy a atratar! ¡Woo! ¡Voy a atratar! ¡Ja, ja, ja! ¡Sure, eh! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Qué! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Natali que bien lo haces Mira mi Nathalie Mira mi Nathalie Mira mi Nathalie Venga la cosa es tu día en el suelo VAMOS VAMOS He me caído No me caí VELOCIDADES VELOCIDADES La vi ahí donde las pillo todas Me caí Tremendo Me caí Tremendo VAMOS Se ha caído Se ha caído VAMOS 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 VAMOS